Pasarán siglos, años, meses, días, horas Pero nuestras tradiciones y costumbres siempre estarán vigentes Gracias al trabajo de Roquitas Producciones Internacional Y ahora con el único e incomparable Y para Carlos Coronel y Alejandro Aguamán Desde el cielo mía, los pasos de ti y la familia Música Siempre mostrando, siempre discutiendo lo nuestro Internacional la expresión andina del Perú De los hermanos Rojas Jaime Carlos, Paul, Pelé, Israel, Eróstico y Miriam Rojas Jaime Desde Sachacoco para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!